Bien, intensa, trabajando mucho concepto y afinando puntería. Muy bien, estamos trabajando fuerte para lo que se viene y queremos conseguir grandes cosas y esperemos con mucha humildad poderlas conseguir. No, pues ha sido trabajo muy intenso. Ha sido una pretemporada diferente, con mucho balón, con mucho trabajo táctico y pues creo que el grupo está adaptando bien a los trabajos y nos estamos sintiendo muy contentos y hay buenas expectativas con el grupo. Bueno, creo que es muy bien, estamos en el tema de adaptación, pero nada, disfrutando de todo, aprovechando al máximo al profe, aprovechando la calidad de jugadores que tiene América y creo que se ven a la gente las cosas muy bien.